bueno pues hoy el día empezó muy bien he empezado con un plan que era muy ambicioso y bueno que era subir en un desnivel de 1600 1700 al pic del caballer yo estaba abajo del tp2 lo subí por la mañana salí a las 7 a las 10 estaba 10 menos algo estaba arriba no había viento supuestamente había noroeste salía noroeste a noroeste pero sin viento y ya le di la vuelta al pico para venir a la dirección de la ruta entonces hice un planeo como está bastante alto llegué a la montaña del otro lado todavía con algo de altura y la cara este ya estaba como que medio funcionando me mantuve allí trabajando 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 tarde como unos 40 minutos pero ya finalmente he podido subir he volado bien allí hay una estación de esquí que no sé cómo se llama pero haya subido bien ya me hice la transición pero ahí no estaba funcionando lo que funcionaba era para atrás para donde no tenía que ir porque si no tendría que cruzar el espacio prohibido entonces he tenido que venir por donde he tenido que venir y ahí no funcionaba entonces aterrice ahí en un valle con una carretera de tierra valle muy cerrado que no hay nada y a cuatro cabañas y de ahí ya pues ellos han venido con comida con lo que necesitaba y ya me subí campo a través a pues a una montaña y de 2000 y de ahí salí bien trinqué bien y ya se estaba formando todo esto empecé a subir ya demasiado fácil y empecé a bordear el espacio aéreo prohibido del parque natural del pirineo y ya y ya se montó gorda gorda y me caíron cuatro gotas dije buf cuidado cuidado y ya intenté venir salir aquí está un lado que se llama la lac de vuelo o algo así hay un refugio con el mismo nombre y ahí ya empecé a sentir 28 kilómetros ahora de sur eso ya era vientos que estaba generando el cúmulo nimbos o el con gestos que estaba ahí y nada y en realidad el viento estaba este ahí arriba entonces aterrice en un sata vento ahí como pude en una cuesta bueno y nada no más aterrizar empezó a llover ya serio 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 entonces nada estaba ya aguantando me abrigado un poco me olvidado los palos he tenido que volver atrás a por ellos se puede ver en el track iñigo puedes ver como yo llevo en mi material cuando me equivoco para atrás y para adelante siempre un tío recto nada cogí nada y esto de subir para arriba para abajo por los palos me ido corriendo y nada me empezó a molestar la rodilla bastante así que ya me paré en el refugio ahí arriba me tomé dos cervezas puse hielo y se me empezó a pasar un poquito y he podido bajar y espero que mañana pues esté mejor y pueda y pueda continuar mañana valorar valoraré a ver si puedo continuar porque claro me bajé caminando al valle ahora toca subir para despegar subirme se me da mejor que bajar así que vamos a intentar continuar una pena porque yo iba muy bien a las tres y media estaba aterrizado tenía mucho tiempo pero mira el tiempo es lo que tiene y se me montó así que nada he tenido que parar y nada ya está seguimos disfrutando ah